Yo creo que es el momento oportuno que ya haces el ego a un lado y ya puedes decir lo que estás haciendo. Necesitaba verte, estar contigo y eso es lo único que cuenta para mí. La situación está fea. Dije, bueno, vamos a hacer algo, algo que me guste y estoy en dos elementos que siempre me han gustado. Aprender da primeros auxilios, entonces se me alborotó la hormona. ¿Qué fue lo más que perdiste? Contratos de trabajo, casa, coches, todo. Uno conoce a la mujer cuando se casa y la desconoce cuando se divorcia. Hoy por hoy vale más estar con la familia. Lo que me interesa más es ver crecer a mis hijas y que tengan esa imagen paterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!